Ella fue la primera que empezó con el asunto del viejito con chichis y que dices No, mana, estamos a hormonas luz, no es lo mismo esponja que hormonón Entonces si le preguntas a él, te va a decir, ay, ¿cómo crees que está? Ese pinche travesti viejito que se pega el pegue con más que... no es cierto Pues fíjate que no Entonces vaya a vlog, que no me engaño Y aparte nos encanta esa palabra ¿Perdonarías a Horacio Villalobos? Y bueno, aquí en espera Este... iba a decir parada, pero no, estoy sentada A veces parada es mejor, este... bueno Hay cosas que son mejores paradas, estoy histérica Porque no llega el vaya-vaya, well, well, well Entonces tengo que esperar, no sé qué voy a hacer Yo callada de perfil, me encantaría haber traído a Betty Perdóname, perdóname, perdóname Se me hizo tarde, vengo del sur, ya sabes que del sur al norte, todo es un rollo Sí, ¿verdad? Ya te estaban atendiendo, ¿verdad? Me estaban atendiendo un chiquillo por ahí, este... Muy bien atendida Siempre estoy bien atendida Ay, Dios mío Mira, hasta las rayitas se pararon Mira, mi amor, no, ojalá Fíjate que estaba justamente comentando que parada siempre es mejor Según el caso, no siempre O sea que, no, no, claro, hay cositas que salen mejor Y luego más tú que te extiendes totalmente En split, exactamente Ay, Dios mío Todo entra a ser más rico por ahí, ¿no? No te creas, no te creas, no te creas Para hacer un split no tiene nada que ver con holgadez No se llama dilatación, al contrario, tienes que elevarte por dentro para poder abrir Ay, Dios mío, qué cosa Pero bueno, ya vamos a empezar ahora sí A ver, cinco, cuatro, tres, dos Esplendorosa, radiante Ay, es que yo amo tu personaje, Alejandra Bogue Mis dogies queridos, bienvenidos a este VayaBlog Es que, ay no, yo estoy muy emocionado porque hay muchos personajes, Alejandra Que, que bueno, son tan joteros, tan divertidos Que te agradecemos por crearlos totalmente Bienvenida a este VayaBlog que está de vaya, vaya Vaya, vaya, no tengo, mira, de verdad me puedes tocar A ver, totalmente, ay no, qué lisito, totalmente Sí, no Bueno, en aquel momento te hubiera gustado tener como... No, ni loca, ni muerta Y te gustan los besos con barba que rascan así Que te deje la cara como mapa con división política Ah, y también velludos así Sí Es que ya vi que le andabas tirando la onda a un señor Pues yo creo que en el camino de la vida le tiramos la onda a muchos señores Y ellos nos la tiran a nosotros, ¿no? ¿Te gustan mayores como Becky G? Pues, me gustan los hombres sean mayores Menores, no me gustan los escuinfles Te tiran la onda a los escuinfles Claro, y muy fuerte ¿O sea, de qué edad? Pues, no sé, no les pregunto Ya cuando le veo cara de sonso, no lo pelo O sea, no Ah, oye, pero ¿y si le ves la otra carita? Eh, pues, igual y me animo ¿El tamaño importa o no? Claro que importa Por favor Por supuesto que importa Claro, o sea, entre más grande, mejor Eh, bueno, por lo menos que me aviente en contra de la cabecera de la cama Siempre es muy gratificante Lo demás se llamaría soledad Ay, qué cosas Hay mucho que platicar precisamente Alejandra, yo quiero también felicitarte Porque sé que los sábados Estás en un monólogo Que yo fui sin expectativas, ¿eh? Yo ya lo vi Quería verlo antes de estar aquí contigo Y es una maravilla Cómo nos vas adentrando poco a poco A esta vida de esta mujer Y es un monólogo Que te permite hacer de todo Mira, es un monólogo Zuleika Montes La más codiciada Escrita, dirigida y producida Por el maestro Gustavo Sanders Que ahorita va a venir Este, que realmente Yo creo que Él se inspiró en una vedette Que no vamos a decir el nombre Porque En honor a su memoria Porque ya falleció Pero está inspirado en eso Y realmente yo creo que es un texto Que está perfectamente bien escrito Admiro mucho a Gustavo Vamos a pasarlo de una vez Ven acá Ven acá Ven acá, mi amor Bienvenido a este vaya vlog Oye, porque está hablando maravillas De este monólogo Y como yo le decía Yo iba sin expectativas Y de pronto me dejó ¡Wow! Cuéntame Cómo surgió esta sinergia De trabajar juntos Bueno, es una sinergia Que ya lleva bastante tiempo Porque llevamos bastantes años Trabajando juntos Yo creo que en este caso Sí Sí se logró Un resultado óptimo Porque realmente Y además de interpretarlo Porque así como lo ves seriecito Y jaja Me sacó todo, mi amor Así de que Yo no quiero ver ahí Que me dio la gas Porque no quiero Que te caracterices físicamente Quiero ver a la mujer Adulto mayor Y ahora dime Porque lloraba ¿En serio? ¿Te sacó mucha lágrima? Mucha lágrima Para sacarle Para encontrarla Porque se encontró ella misma Es que es totalmente Una catarsis de emociones ¿No? Porque hay un momento En el que a mí me sorprendió Porque llega tu momento estelar Y ¡Wow! Maravilloso Espectacular Radiante Gloriosa Muy bien, mi querida Vogue Tú sabes muy bien Que este vaya blog Siempre tiene suspenso Drama Comedia Un poco de caricatura Y yo quiero hacerte un ejercicio Porque tu vida ha pasado Por muchas catarsis de emociones Como Zuleika Montes Y quiero presentarte Algunas fotografías De ciertos personajes Que han pasado en tu vida Ok Tanto como trabajo Como vida personal Y yo quiero que le hables A esos personajes Ustedes los van a estar viendo aquí En pantalla Ahora sí que En casita Es un pequeño ejercicio psicológico Para que te enfrentes a ellos Y les digas Lo que se te dé la gana Con groserías Con palabras O sea, quieres sacar Lo mejor de mí Algo así por el estilo Vamos a sacar Lo mejor de ti Vamos a ver aquí La primera imagen Que es la que estamos hablando ¿Qué le dirías a Zuleika Montes? Enorme agradecimiento Por invitarme a ver la vida Y a valorarla Cada segundo Sin neurosis Sin misterias Pese a la adversidad Siempre una buena sonrisa Eso me ha dejado Zuleika Montes Como iba más Otras de estas fotos ¿Te las tomaste cuándo? El año pasado Ay, qué barro Oye, que por cierto Vi unas fotos ahí con Adela Totalmente desnuda Sí Dios mío Deberías enseñarnos las Ahorita te las enseño Claro ¿Cuándo te las tomaste? Una es del año 90 Y otra es del año 2016 26 años después Ahorita está en una exposición En Careyes Justamente Está el maestro Joel Peter Whittin Vino a exponer Y bueno Es un fotógrafo Muy reconocido Aquí nos lo van a pasar Ah, claro Es un fotógrafo Muy reconocido A nivel internacional Por la fuerza De sus fotografías O sea, esas fotos Se las tomaste en el 90 Una La primera La donde estoy más jovencita Pero si quieres Seguimos con la catarsis Mientras yo busco a ti Perfecto, muy bien Vamos con el siguiente Ay, este personaje Yo lo amo Vogue Y lo tienes que traer Betty Divina Meínco Betty Fíjate que te voy a decir algo Que surge Cómo surge Betty Porque todo mundo De una vez aclarando Para que les quede No es Lucía Méndez Ay, no No No, nada que ver No Porque, bueno De pronto ahí se sembró Un chisme De que Era Lucía No, hombre No, no, no Este personaje Surge a partir De que yo empiezo A hacer que show Con la vogue Y me inspiro En Una mujer Que se llama Juana Molina Que en los 90 Tuve un programa Argentino Muy exitoso Que se llamaba Juana y sus hermanas Y que tenía una model Una crítica A las top models Porque era cuando Las top models Cuando Valeria Maza Y entonces La que entrevistaba El presidente Era una top model Todas eran una top model Pero en este caso Yo le di El toque De Marcela Balsam Con la personalidad Divina Estridente Gritada De mi amiga Alicia Escalante A la cual le mando Muchos besos La mis dejotería Mira Que es amiga mía Desde Pues desde hace muchos años Muchísimo Te quedó espectacular Y Betty La verdad es que Betty Nunca me imaginé Pero con Betty Si rompí fronteras Y si pude cruzar El río Bravo Y otros más Internacionalmente hablando Pues es que Mira Betty Se abre totalmente No y además ¿Sabes qué? Que es el retrato De cómo no debemos ser Cómo esta carrera De artista Te atrofia Te echa a perder Totalmente Te echa a perder En verdad Me imagino Este Y bueno Nos han dicho Nos han dicho Nos han contado No la verdad es que Si no lo vives Este como es Pero me divierte muchísimo Porque bajo esa máscara Uy Y digo Unas barbaridades Ay Dios Pronto la vamos a invitar Por supuesto Tienes que Tienes que estar Por supuesto Que tiene que venir Betty aquí Al vaya blog Así de que Well Blah Ay la amo Vámonos con el siguiente personaje Y aquí cada vez Se pone más tenso Querida Pero Vámonos con otro Que Que seguramente Tú extrañas ¿Qué pasa con la tesorita? Ay mira Fíjate Que te voy a decir Más que la extraño Fíjate como estoy ahí La gente que lo está viendo Ve como estoy de flaca De No tengo gusto Ve que Tienes más bobe ahorita Si Porque Lamentablemente Me dicen Pues no lamentablemente No me quejo Ni me arrepiento Ni nada Consumía muchas sustancias Este Y ve nada más Ve parece otra persona ¿Qué te metiste bobe? Todo 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 Oh my god Todo Y literal Ese es el reflejo De Sí Que además Me encantaba hacerlo Pero Era tan ríspida La situación Al hacerlo Porque yo no me imaginaba Que se fuera a volver Un éxito Francamente Era tan ríspido El entorno Que No la pasaba bien Se nota Y mira No lo transmitías En el cuadro Ah no Porque Y fue el único El único personaje Que salió diario Mientras estuve ¿Llegaste a ir drogada A grabar? No No Eso sí lo cuidabas bien Eso sí lo cuidaba bien Porque no Esas cosas se notan En los ojos Pero ya posterior a eso Después de la ríspidez Y del grito Y del escándalo Y del maltrato Pues como no llegas A tu casa A meter de todo Lo posible y más La extraño Pero tuvo su momento Tuvo su momento Que Y le agradezco Y le agradezco Al señor Que me dio la oportunidad De integrarme a su equipo Aunque él no crea En lugar de quedarse Con esas cosas Este Dice cagada y media Pero no importa Esto me dejó Muchísimas cosas ¿Sabes qué? Aprendí a hacer televisión Aprendí A realmente Poderme concentrar Enfrente de una cámara Que no es nada fácil Aunque tengas formación teatral No es nada fácil Para nada Entonces No la extraño Como tal Porque de todas maneras Allí está en el Cochina ¿Qué te pasa mamá? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Te parece poco Estarte manoseando Fuera de la casa? La amo Ay Dios Te amo a Laura León Porque siempre me ha parecido ¿Sabes qué? Es auténtico ¿Qué te dijo Laura León? De la interpretación En el primer año De que yo con la boga La invité de madrina ¿Y qué pasó? Y llega Laura León Y yo por supuesto Estaba abajo Ajá Del escritorio ¿Te acuerdas Gus? ¿Pero por qué? Pues porque estaba Imagínate Tú sabes lo que significa ¿No? Entonces llega Telecitla así ¿Dónde está esa pinche boga? La quiero saludar Oh my God Y otra cosa Que voy a Voy a platicar No me importa Ya ves que no tengo Ni un pelo en el truco Gracias En ese momento Pues todavía andaba yo De pacheca Y loca Y todo ¿No? A pesar de que ya estaba Más encauzada Pero todavía andaba De desmadrosa Me dice Mamita ¿Te puedo decir una cosa? Hija Yo sí señora Porque ya ves Que una se amedreta Y estábamos ahí En el cuartito de maquillaje Mamita mía ¿Tienes tu programa? Te ves bien Estás guapa Te ves bien De tu cara ¿Tienes un cuervo? ¿Cuántas pinches viejas No quisiéramos? Pero arreglate Esos pinches dientes Hija Es lo que nos da la imagen A los tres días Ya me estaba arreglando Los dientes Porque efectivamente Me descalcifique la boca Y hoy tienes unos dientes Maravillosos y preciosos Totalmente 500 mil pesos Te están sonriendo Ay Dios mío Querida Hubieras dado el tesorito No No salí buena Para el Catre Power Ay Dios Te voy a enseñar Como su leiquita Ah hombre Claro Totalmente Qué maravilla Vámonos con el siguiente Y esto se pone cada vez más Tenso Vogue Porque yo quiero Yo quiero saber Qué le vas a decir A este personaje La supermana Que lamentablemente No sé en qué momento Perdí su amistad Porque yo le tenía precios ¿Sabes? Vivimos muchas cosas juntas Compartimos muchísimas cosas juntas Y no sé en qué momento Pues Se perdió en su asunto Se quedó ahí En ese proyecto Y en verdad No lo sé Ella en algún momento Me dio un aventón Públicamente En un evento En donde éramos madrinas Las dos Y Y me dijo Que Le digo Oye no me vas a saludar Me dice Pero si no me saludas Ni a mi madre Oye yo no me acuerdo Haberme encontrado a tu mamá Si lo hubiera hecho De verdad Te juro O sea Me entiendes Y ahí ya estaba yo sobria Ya tengo muchos años sobria Entonces Lamentablemente Me da tristeza Que suceda eso Y bueno El sol sale para todos Si ella quiere seguir haciendo Su supermana Y se ha soltado Diciendo Es más De los primeros videos Ya que había dejado yo Desde Gallola De los primeros videos Que vi Porque ya sabes Que la gente Te hace el favor De taggearte Ella fue la primera Que empezó con el asunto Del viejito con chichis Y que dices No mana Estamos a hormonas luz No es lo mismo esponja Que hormonón Entonces este Pues la verdad Sale de mi Ella tiene su camino Yo el mío Y ahorita ni se habla Pues porque ella Porque no se da chance Pero no es necesaria Tampoco la necesito O sea si viene aquí La supermana La salud Claro Buenas tardes Este sí Pero este Nada más No O sea es que sí No se ha medido No se ha medido Y se da vuelo Se da vuelo Que bárbaro Pero pues Ese es su problema La verdad es que yo Esplendorosa Divina rubia Claro En guarache Divina pedicurada Preciosa mi amor Que cosa Oye vamos con el siguiente personaje Ya casi para finalizar Y te vas a sorprender Por lo que te voy a decir Pero primero Yo quiero saber Que le dices Ay me salió uno muy guapetón Alex Caffey Ay gorda Sabes algo Con Alex Es una cosa Muy particular Porque cuando yo entré A Guau Yo no tenía idea Exactamente Del corte Del programa Se trataba de ofender A la bogue Todos los lunes Literal Según esto Era de los Los Lin Maze Y yo considero Que eso Guau En especial Fomentó Esta ola De violencia Entre que somos Jotas Vamos a perrearnos Dices Oye no exageres Y muchas veces Le insiste Y por supuesto Si le preguntas Te va a decir Ay como crees Ese pinche travesti Viejito Que se pega el pegue Con masky No es cierto Pues fíjate que no Cuando le pregunté Porque le consulté Precisamente Que iba a hablar Contigo Para presentarle Tu foto Me dice Es maravillosa Es un excelente Comediante Por eso te digo Te vas a quedar Con la boca abierta No pues Y entonces Yo le decía En ese momento Le decía Alex ¿Por qué no Le damos un contenido Un sustento Más al programa Porque la gente Nos ve en el extranjero Y este Pues van a decir Que las mexicanas Que chafas Y la verdad Es que a él Si le gusta El corte Del periodismo Fuerte Cabrón El sensacionalismo Si Entonces Nunca lo pude Detener Lamentablemente Yo si Tuve Un Un enfrentamiento Con él Pero porque También Llega un momento En que las cosas Tienen un límite Mi cielo Y al aire Yo ya tenía Que show Con la bogue Lo último Que yo quería Era enemistarme Con él Porque de veras Hasta intenté Me invitaba a comer Era Pues era gente Por lo menos Pero ya bueno Todo el tiempo Estar utilizando El Roberto Arturo Bogue Gómez Que ya todo mundo sabe Se han encargado De que mi nombre De lacta de nacimiento Porque no es de pila Mi nombre es de pila Es Alejandra Entonces Este Lo intentaba Y la última Fue porque Podríamos decir Todas las palabras Que fueran menos La palabra verga Entonces Este Ya me lo habían sentenciado O sea porque Te llevan al límite Y dices Vótense a la verga Perdón Aquí se lo puedes decir Aquí se lo puedes decir Entonces vaya Blog Divino me hinto Aparte nos encanta Esa palabra Y sentarnos más Entonces Este Le decía yo Ese día me acuerdo Que específicamente Los insultos Estaban como Las criadas De Jean Genet He dicho Los insultos Que salgan Que se desaten Que me afloren Porque usted lo sabe Odio las vestidas Las vestidas No pertenecen A la raza humana Que se arrastran Entonces yo dije Pero todo oscilaba Entre Bet y Beocinco Tu programa es una mierda Todo Todo Y llegó un momento En el que dije Ay que se voten a la verga Y perdón Perdón Se me salió Comadre Yo asumo las consecuencias Perdóname Y seguimos Y para mí era de veras Seguimos No, no Perdóname Yo me echo el pato Y seguimos No Y mi comadre Si se encavernó Y delante de unos invitados Pues me gritó mis cosas Y yo le grité otras tantas Y ahí fue donde ya Definitivamente El señor del bosque Decidió que ahí No se paren las orquestas Un día se van a morder Entonces este Pues Y me lo encuentro Cuando me lo llego a encontrar Lo saludo Ya no trabajaría con él Porque estoy en otras búsquedas Ya es otro camino Ya Ya Es que yo no soy periodista Yo soy actriz Mi amor Entonces Son dos ramas Totalmente diferentes Pero por completo Claro que sí Entonces este Sí, sí, sí Y la verdad es que Bueno Te mando un beso Comadre Sabes este Él yo creo que hace su trabajo Como lo tiene que hacer Este Lo invitaría que de pronto Te sonriera un poquito más Porque es un Tiene su candor Totalmente Vamos a Vamos al siguiente personaje Ya para finalizar Yo sé que has hablado Mucho de él En Y yo Yo me imagino que también Ya estás hasta cansada De hablar de él Me imagino Pero yo quiero saber ¿Qué le dirías Por última vez Si Si estuvieras así En el fin del mundo ¿Perdonarías a Horacio Villalobos? Por supuesto ¿Perdonado está? Perdonado está Y sobre todo Y sobre todo me perdono A mí misma Por No haberme respetado Este hombre Es mi gran maestro Pese al Enemigo Que según él dice ser Es mi gran maestro Y sabes Si algo aprendí De este negocio Porque Él tiene mucho talento Es muy buena visión Para generar Este No considero Que tenga talento Histrónico La verdad Pero Pero es un hombre Brillante Perra como todas somos Como buena Jota Bueno dice que no Pero este No sé No me importa Este Pero el punto es de que Claro Lo que pasa es que ¿Sabes qué? Lo que me da tristeza Es que mira Durante 12 años Esa campaña De desprestigio Que dices Es necesario Bueno Yo por ser una mujer Políticamente correcta Me quedé callada Hasta que un día Me colmaron los huevos Y dije A la chingada Ya Entonces este Y ya a partir de eso No dijo nada No sé No me confío ¿Verdad? Porque ya sabes Que son peligrosas Este Pero claro Perdonado Yo ya quedé Exorcizada Como bien dices Yo ya Fue la última Y nos vamos Porque en serio No 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 debo de estar cargando Por mi propia salud espiritual No mental Porque la mente te tiende trampas Claro Sino por mi propia salud espiritual Que Dios te bendiga Que sigas tu camino Como tú quieras manejarlo La vida da muchas vueltas Eso sí Este Pero pues eso tú lo sabrás Totalmente Y mira Demostraste que precisamente Eres un éxito total Tú sola Sin la necesidad De nadie Y eso lo vemos Todos los sábados A las nueve y media En Zuleika Montes En Zuleika Montes Muchas gracias Bogge Me debes las fotos Que me las tienes que enseñar Por supuesto Te las enseño rápido Pues oye Faltaba más Aquí somos testigos De tantos desnudos Mira ya que las tengo Oye que maravillosa Mira ¿Captas? Aquí las podemos ver totalmente Si no Me las pasan Y ustedes las ven Sí Ahí está Esa es cuando tenía yo Veinticinco años Era una joven Inverbe Qué bonita Y no me sentía Sabes Qué bruta Ya por Ay no Qué tarada ¿Por qué? Por tarada Ah Dios mío Este Y bueno Aquí ve Ve la carita Mi amor O sea ve nada más Guapísima Hiciste una jalatería Para tanta vestiblogger Que hay con todo respeto Que me dicen No mi amor Yo si estaba bonita De veras Entonces Y la segunda Que fue veintiséis años después Con el maestro Porque él me buscó Ah Para decir Me dijeron que la bogue Anda ahí triunfando Quiero verla Y Wow Es una réplica De María Magdalena Qué preciosa la foto Me gusta porque Está súper bien cuidada Totalmente Y sí refleja La madurez De todo lo que ¿Cuándo fue esto? Este es dos mil dieciséis Y esta es noventa No literal O sea Sí hay un cambio abismal Pero La vida no se detiene La esencia queda todavía Y además la vida no se detiene Eso es lo que Por eso me gusta Don Zulek Por supuesto Claro que sí Vogue muchas gracias Por acompañarme en este Vaya Vlog Por someterte a este ejercicio Psicológico Por supuesto que estaremos Viéndote todos los sábados Y te dejaré tus redes sociales Acá abajo Que yo sé que las contestas Personalmente Yo personalmente Las contesto O sea No tengo achichincles Y todo Y si los quiero tener Pero siempre Este Contestarle tú De tu programa Ay Claro Por supuesto Muchas gracias Y nos despedimos Con el Ya te sabes El Valle Valle Es Valle Valle No pero entonces Do you want it in English Because I have A new character Beverly Owen She's gorgeous Beautiful Love to slide in a row Wow Marav Maravillosos Gloriosos Extraordinarios Despampanantes La realeza La nobleza La plebe Qué singular Hasta la gentusa Mi amor Gracias por invitarme Muy amable No Besos Bye Bye